ah estos guys mira la subida vales porque ese trailer esta queriendo pasar no creo que pueda dar Vamos casi Llegando a casa de Fruta ¿Qué pasa aquí? Adiós Tranquilo Despacito Los que llegan a risa que le pase Los que no Que hagan frijas Pues hoy aquí venimos Casi llegando a Si miran Por allí Por allí está Casa de Fruta Aquí está otro freeway Para Hallyster Del 156 Nosotros seguimos Para los Banging Bags Pues aquí está Casa de Fruta Aquí adelantito Las plantas Millas vales Ahí hay De todo Ahí tienen unas salsas Pero bravas Pero es puro químico Y con una gotita Se diabla Por eso le dicen Salsa diabla Adiós Qué inteligente Que sos No seas tan usual El tren Casa de Fruta Los baños 35 millas todavía Otra media Otra media oreja más Bueno Ya vengo muy Es aire Ahora vengo muy alegre Duranes Mucho tráfico Mucho tráfico Pues aquí está Casa de Frutas Ahí se miran Locar Aquí está Pau de Bautas Pau de Bautas Para acá Para los L Raven . Paso Voy a cerrar un poquito a los vidrios para que me escuchen, pero no me escuchan, va a decir, bueno si hago los de atrás y cierro los de adelante, ay el lío tan inteligente, ya no se oye tanto el viento y ahora si me escuchan un poquito. Esto vale, 35 millas, como 45 minutos más, son las 12 con 15, tanto tiempo hecho, siempre hay como 45 minutos, pero es que ahora hay mucho tráfico. Todo el mundo se va a pasear y de viaje y todo. Pues aquí venimos vamos, a ver como andamos con el tiempo disponible. Ahora tenemos un ratito más guys, pues aquí son carreteras de California, freeways 152, rumbo a los baños. Vamos, que chulada de vista, un poco seco, no ha llovido, a ver como está la persona allá arriba. Esa está chulona, grandona. Ay, traigo una ducha bien heladita, pero no quiero tomar mucha, porque tengo que parar al baño o algo. Es lo que no quiero, vales, pero no sé, aquí andamos vales, y no nos vamos. A ver si está por ahí mi sobrino, dije que si iba a regresar, que tenía que trabajar hoy, sábado. Y pues estos videos que estoy haciendo, se van a subir de pronto, a la semana que entra, vales. Pues ya saben, ahí saludos a todos, ahí en los comentarios pueden poner este, o decirme sus saludos para quien y de donde. Y en un video, pues ahí, les mando saludos, vales. El Oaxaqueño está bien puesto. Y a Polonio también. Y pues muchos, muchos. Y gracias guys por apoyarme. Y ahí andamos. Quiero, a ver que se me fueron muchos videos que, estaba muy apurado, estaba arreglando un carro Dash, como 2015, 2017. Tenía cuatro, ah, códigos que, pintaba la, que marcaba el descanso. Ahí está una la gomita chiquita. Solo otra vez que viene estaba lleno la, esta vez tiene muy chavales. Bueno, vamos a seguirle. Y, pues como les decía, ah, pues tenía mucha prisa, este, mijo, de que el carro funcionara, que no me tenía mucha fe, porque miró que lo desarmé todito casi. Y, pero dice, lo que me decía es del escáner. Y, pues lo armé ahí, todo. Y quedó como nuevo, vales. Y, pues ahí se ahorraron la buena feria, unos 800 mil dólares. Eso es tener un padrastro bueno, vales. Bueno, me pasa o no me pasa. Yo creo que sí me pasa. Y, pues, pues sí, quedó bien. Y, pues ahí se me fueron muchos videos, pero, después voy a hacer más. ¡Hazte para allá! Míralo. Este trailero creo, si me escuchó. ¡Ay, Dios! A ver, traigo más atrás. Gente. Ya vengo como 80 vales Y no me gusta correr muy fuerte Me gusta ir despacito 65, 70 está Más que bien Como les digo No voy a recibir herencia Pero Pero si voy a recibir a mi hermana Mucho amor Paco No te agüetes Acuérdate viejito Sebastiano Bueno guys Como andamos Que no nos vamos Ay lío Ay lío No hagas eso Bueno guys Vámonos por el otro Ya saben saludos A Toches Morochos Bye Bye Bueno Bien No está